Una responsabilidad enorme y una expectativa por parte de la gente de Capilla del Monte de potenciar con mucha fuerza nuestro destino. Por eso fue que desarrollamos esta campaña anclada en el concepto de nuestro eslogan de marca que es Naturalmente Activa. Hace tiempo que estamos trabajando con Gabriela, un excelente profesional que comprendió muy bien cuál era el rumbo que queríamos darle a esta nueva visión de Capilla del Monte y esta revalorización del concepto de los atractivos naturales que nosotros tenemos. Así que es verdaderamente un orgullo que se integra en nuestro equipo y darle para adelante con este nuevo camino. Tenemos muchísimas cosas, lo digo en todos lados. Bueno, sí, todo un desafío, me toca ahora. La verdad que la fita estuvo muy buena, pudimos presentar la marca de Capilla con la nueva imagen y sobre todo entender el nuevo concepto turístico de Capilla del Monte que no nos estamos abocando 100% a lo que es la expresionalidad sino todo lo contrario porque Capilla del Monte tiene la posibilidad de visitarla todo el año y vamos justamente a encarar a todo Córdoba como nuestra potencia del cliente y trabajar con ellos para mejorar siempre el servicio y a la expectativa que ellos estén buscando un voto que sea el más grande. Con un pueblo ordenado, los paseos, los atractivos acomodaditos, las calles en buen estado y que sea recomendable para el próximo. Le ofreceremos toda la actividad de recreación, nuestros artistas locales o que tenemos un fuerte muy importante en cuanto a artistas locales. Y a partir de ahí la inversión fuerte en eventos va a ser de marzo a noviembre. Ahí es a donde apostamos nosotros, a hacer eventos convocantes pero que sean un sistema de atomización. A ver, nosotros necesitamos generar un movimiento de mil camas mensuales. Vamos a trabajar con esa meta. Si llegamos a 600, estamos joyas porque, bueno, venimos con un promedio mucho más bajo pero la meta es llegar a mil camas por mes, así que tenemos que trabajar en función de eso. Por lo general, la mayoría de los secretarios de turismo son licenciados en turismo. Yo tengo una particularidad que soy licenciada en Administración de Empresas y me dediqué toda la vida a la gastronomía desde la hotelería. Entonces creo que puedo tener una visión sobre la hotelería y aparte sobre la gastronomía y a su vez tratar de invitar desde ese punto a la mayor cantidad de turistas posible. Enamorar turistas, ese va a ser mi función y mi gran desafío, es enamorar turistas. Que te haya una situación económica que no escapa a la realidad para hacer todo de la mejor forma durante los primeros 50 días hasta que lleguemos a fines de enero y principios de febrero sentarnos y reimaginar lo que quede de la temporada y de ahí diseñar el resto del año.